Donde la interventora dice abiertamente que esto nunca se ha visto en la computensa, es que nunca han contratado a nadie con las características de Begoña Gómez para dirigir una cátedra. Señor Tambuleo, ¿por qué a usted no le dan una cátedra que tiene más formación que Begoña Gómez? Porque no tengo el dinero que ha conseguido movilizar Begoña Gómez. Si no, muy probablemente también podría tener una cátedra estadounidense, con la diferencia notable de que yo sí que tengo algunos títulos académicos del sistema público. Pero usted como profesor que lleva toda la vida estudiando, hace su carrera, tiene su titulación universitaria, no sé si tiene el doctorado, me parece que sí, tiene un doctorado, no como el de Sánchez, pero claro, ve que viene aquí esta señora sin ningún tipo de titulación y la ponen de catedrática. ¿Eso cómo sienta el profesorado de las universidades públicas? Que venga esta señora a hacer una cátedra que además luego se apropia de un software, que luego además consigue dinero de todo Kiki, que utiliza a su marido para que le dé la cátedra, se reúne en Moncloa. ¿A ustedes no les frustra esto? Bueno, no es ya una cuestión precisamente del profesorado en general, sino quienes precisamente desde el Partido Socialista llevan todavía diciendo que defienden la universidad pública, porque ya estamos viendo con esto que es la defensa de la universidad pública que han hecho, porque efectivamente, y hay ahora una clara competencia, hay un modelo incipiente de universidades privadas, pues esta señora tiene una titulación, vamos a llamarla así, que no ha pasado por el sistema legal reglamentario español, ni por nuestro hiper burocratizado reglamento, y por lo tanto, pues no es válida para lo que aquí se le pretende. Se le pretende, efectivamente, como muy bien ha dicho la profesora, en este caso portavoz en esta comisión de investigación, por el Grupo Parlamentario Popular, muy difícilmente habría podido ser incluso alumna, muy difícilmente habrían tenido que hacer una excepción diciendo que tiene un muy alto recorrido profesional en la materia, que es como se abre ahí ese tipo de excepción, pero hubiera sido también una alumna excepcional, y en este caso lo excepcional no es un piropo de estos que tampoco quieren, sino un demérito, porque no reúne los requisitos básicos.